Dime algún dicho. Gracias por traerme. Solo ten cuidado, ¿sí? Este chavo lleva todo el día mandándote mensajes como loco. Da miedo. Hasta podrías denunciarlo por acoso. Por eso vine, para aclarar las cosas. Además, nadie tomaría en serio esos mensajes. Necesitaría algo más cañón. Bueno, yo solo digo, por favor. Ten cuidado. Sí, no te preocupes, yo me las arreglo. Está bien, bonita. Nos vemos después, ¿ok? Ok, confío en ti. Te veo. Cuídate. Iván, espérate. ¿Cuánto le pongo, eh? Poquito. ¿Poquito o mucho? No, poquito más. Paquito, mi amor, ¿no? No, poquito. Ya la hació, está bien, ya. ¡Eso, mi cachorro! Hola, Iván, espérate. Ey, no se vayan a tardar, ¿eh? No, por qué. No, por qué. Por qué, amor. No, por qué. No, por qué. Tranquilo, Iván. ¿Qué pasa? Habla conmigo, por favor. Yo no entiendo, Mar. No entiendo por qué. ¿Por qué con él sí, conmigo no? ¿Eh? ¿Qué tengo de malo? No, no digas eso. No, no hay nada de malo en ti. Perdóname si se malinterpretaron las cosas. La neta es que eres un chavo muy lindo. ¿Eso crees? Sí. Pues obvio, por eso eres mi mejor amigo tontito. O bueno, eras. Ya no sé. No, no, no digas eso. Perdóname. No quiero alejarme de ti. Te extrañaría mucho. ¿Y yo a ti? ¿No sabes cuánto odiaría que nuestra amistad terminara así? ¡Suéltame! ¿Qué fue eso? Ay, nada. Mi amigo es un salvaje como yo. No, no, en serio. ¿Qué fue eso? Nada. ¿Qué te pasa, Mar? ¿Estás loca? No, sí, sí tenemos que ir a... Nada, están en su rollo. No, 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 no. ¿Qué le hiciste? ¿Qué te pasa, Marina? ¿Qué le hiciste a mi amigo? Pero... ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Déjame, perdí. ¿Y si le traemos hielo? Sí, mamá. ¿Estás bien? Sí, sí, nada más. Me duele la cabeza. Me imagino, Marina se pasó cañón. ¿En serio? Es que no me acuerdo, todo está como... como confuso. Ay, solamente sé que no tendría que haber tomado tanto. Pues sí. Matías ya me contó todo, pero no tienes por qué sentirte mal, ¿eh? ¿Y qué te contó? Bueno, me dijo que Marina solo era linda contigo porque le hacías favores. Y claro, que cuando se dio cuenta que te perdió, pues, se volvió loca. Sí, 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 justamente. Hola. ¿Qué onda? ¿Tienes mucha tarea? ¿Quieres salir hoy? Ah, no sé, tengo un trabajo final. Te extraño. Perdón, perdóname. ¿Qué onda? ¿Estás bien? Pero... ¡No, no me toques! Marina, 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 Marina. En serio, habla conmigo. No te voy a hacer nada, te lo juro. No, perdón, perdóname, lo siento mucho, de verdad. Oye, sí, 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 te perdono. Pero, ¿qué onda? ¿Por qué reaccionas así? ¿Te pasó algo? ¿Qué onda, mi cachorrito? ¿De aquí a dónde? No, a ningún lado. No estoy de humor, Matías. ¿Por? Otra vez estás pensando en Marina, ¿verdad? Ay, ya, qué flojera. Esa morra, además de ser una interesada, está loca. Y no solo contigo, ¿eh? No eres el único maltratado. ¿Por qué lo dices? Pues hace rato la vi con el vato ese. La hubieras visto, ¿eh? Le dio un cachetadón y estaba gritando como desquiciada. ¡Qué neta, estaba loca! ¿Es en serio? Sí. Pero seguramente él hizo algo. Ay, X, ese ya no es tu problema. Mira, mejor te voy a contar algo. ¿Te acuerdas que te dije que era una tirada paulina? Pues ese día no te conté por todo el show, pero ¿qué crees? ¿Conoces a Espinosa de Quinto, no? Pues me dijo que ella le escondió su cámara entre sus cosas. Y yo hice lo mismo. Checa. ¿Es neta? ¿Mantías, estás en serio? ¿Paulina sabe que tienes un video con ella teniendo relaciones? Ay, obvio no. ¿Cómo crees, bro? ¡Iván! No vuelvas a meterte con Marina, ¿oíste? Óyeme, ¿qué te pasa? Lo que quieras con él, conmigo, como viste. ¡Como quieras! Pues yo no sé de qué me estás hablando. Pues más vale que te acuerdes. ¿Estás bien? Hermana, ¿qué estás haciendo con ese bote? Ah, pues es que ahorita que es época de lluvias, quiero reciclar el agua que cae para poder lavar la banqueta. Ah, reciclar es muy importante. Así es, hermano. Quiero que el dicho siga siendo un lugar que toma acciones por nuestro planeta. Ah, qué bonito. Sí queremos. Mar, tenemos que hablar. Yo no quiero hablar contigo. Pues yo sí. ¿Qué te pasa? ¿Por qué mandaste a tu novesita golpeada? Por favor, ya, Iván, déjame en paz. No, 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 déjame en paz tú. ¿Qué nos supone que éramos amigos? Amigos. Es neta. Un amigo no intenta abusar sexualmente de ti. ¿Cómo que abusar? ¿De qué estás hablando? No puedo creerlo. Agradece que no hago esto más grande porque estarías perdido. Matías tenía razón, estás loca. ¿Qué? Tú te aprovechaste de mí. Me diste entrada y después me diste un botellazo en la cabeza. Eso no es cierto. Sí, sí. Y tú tienes que agradecer que yo no hago esto más grande. ¿Qué? Dime algún dicho. Hola, Pau. Hola. ¿Estás sangrando? ¿Estás bien? Sí, 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 es una tontería. No, ¿cómo va a ser una tontería? Sabes que puedes confiar en mí, ¿no? Cuéntame. Es que Mar le dijo a Daniel, el vato con el que sale, que había tratado de abusar de ella y me golpeó. No inventes, pero ¿por qué dijo eso? No sé. Pero ahora tengo miedo que vaya a empezar a hacer falsas acusaciones. No, 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 no. A ver, no te preocupes. Todos sabemos que eres un chavo súper buena onda, sobre todo con Marina. Y no, no. Si algo llega a pasar, estoy segura que todos te vamos a apoyar, ¿ok? Gracias, Pau. A ver, no te muevas de aquí, voy por hielo. Ya, vete. Después nos vemos, ¿sí? ¿Es neta, Matías? ¿Por qué le estás haciendo esto a Paulina? Ay, 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 tranquilo, también hay para ella. Es que primero le haces lo del video y ahora esto, Paulina no se lo merece. ¿Y? ¿Le vas a decir o qué? No te equivoques. Entre luego nos cuidamos y yo te he cuidado muy bien, ¿eh? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo que me has cuidado? Conmigo no intentes actuar, hermano. No, no, en serio, dime, ¿de qué? ¿Te acuerdas de la cámara que puse entre la ropa o no? ¿Te refresco la memoria o qué? ¿Quieres ver? No entiendo por qué él, por qué con él sí y conmigo no. ¿Qué tengo de malo? No tienes que hacer con eso. Tranquilo, tranquilo, mira, aquí viene lo bueno. No, Iván, ¿qué fue eso? Es que te amo, María. No, no, no. Por favor, no, Iván, por favor. No, ¿a qué estás haciendo, Iván? No, no, Iván, no, no, Iván, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué te pasa, María? ¿Estás loca? No, no, no es cierto, ella, ella me dio entrada, tú la viste Bro, no te engañes, sabíamos que Marina nunca te iba a pelar El alcohol nada más fue, pues, algo que te hizo ceder ante tus impulsos Entonces, entonces soy, soy un violador Ya, 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 no estés de llorar Ya, 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 ya no hay problema, ya sabes que yo te voy a cuidar la espalda Pues como siempre, ¿no, mi cachorrito? Nosotros te creemos Muchas gracias, pero la persona que me atacó tiene muy buena reputación a diferencia de mí Que repruebo clases, no llego, estoy perdida Marina, lo siento mucho, sé que tienes miedo, pero quiero que sepas que si decides ir a denunciar, yo voy contigo Y yo también, no estás sola Tienen razón, voy a denunciar Oigan, qué bonita pareja haces Ay, no, Pepe, Iván y yo solo somos amigos, ¿verdad? Sí, 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 los mejores Hijo, ¿todo bien? Sí, 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 ma, es que... Ya, ya vienen los exámenes y ya sabes cómo me pongo Ay, mi vida tan estudioso Ya deja eso, mi amor, te ves cansado Además, estoy segura que vas a sacar puros dientes Eres mi orgullo Si lo sabes Sí Voy a mi cuarto Pase Ey, ey, solamente puede pasar la persona que viene a denunciar, por favor No te preocupes, te esperamos Tranquila y segura, ¿ok? Buenas tardes Escríbame los hechos Los hechos Sí, los hechos, viene a denunciar, ¿no? Ah, sí, los hechos Quiero hacer una denuncia por agresión sexual en contra de Iván Garduño Yo me reuní con él en casa de un amigo suyo Porque él estaba enojado conmigo después de que lo rechacé Y... Eso no es relevante Describa los hechos Ok, sí Ok, eso Él estaba tomado Estábamos hablando y... De repente me besó a la fuerza y... Después se puso encima de mí y yo no me podía mover ¿Ah, no? ¿Por qué? Porque... Él es más fuerte que yo Y... Y yo tenía mucho miedo Entonces él intentó desabrochar mi pantalón, pero no pudo Entonces... Puso sus manos entre mis piernas y... Y él... Me tocó ¿Hubo penetración? No No hubo, porque yo me defendí Le rompí una botella de cerveza en la cabeza ¿Cerveza? ¿Usted bebió? No, 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 yo no tomé Ok ¿Segura? Porque puede ser que su mente esté borrosa Digo Usted estaba ahí Y me dice que lo rechazó Entonces... Sí Pero él era mi mejor amigo ¿Tenemos alguna evidencia de los hechos? No sé, alguna herida Moretón, rasguño ¿Algo que me pueda demostrar? No Eso pasó hace dos semanas ¿Dos semanas? Dos semanas Bueno Prosiga, por favor Bueno Como no me podía mover Entonces volteé y vi una botella de cerveza Y lo primero que pasó fue mi cabeza Estoy triste, estoy enojada Lo único que quiero es que ya nadie más vuelva a pasar por esto Debe haber otra forma A ver jóvenes En base a esta tabla Me van a contestar estas preguntas ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién fue? Esto no sube a quedar así ¿Por qué me estás haciendo esto, Marina? ¿Eh? ¿Por qué me estás haciendo esto? Tú no te metas 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Let's bring...